En época de crisis, cuando el riesgo de caer en la pobreza aumenta, ven más necesario que nunca un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Para que trabajemos conjuntamente para erradicar la pobreza y la exclusión. A que se desarrollen políticas que favorezcan la inclusión, mensajes e iniciativas que sirvan para construir y no que provoquen confrontación social y pérdida de derechos. Y en esa lucha ven necesario una defensa de la renta de garantía de ingresos como un gran logro, equiparable a otros que la sociedad no cuestiona. Pedimos a la sociedad vasca, a una sociedad solidaria como la vasca, que defienda este sistema como se defiende la sanidad o la educación vasca. Nos beneficia a todos y todas. Es uno de los pilares de una sociedad vasca cuestionada, inclusiva y justa. Llamamiento también a los políticos. Les pedimos ahora que trabajen para consolidar y desarrollar el sistema. Con una cadena humana ante la delegación del gobierno en Bilbao, la Cruz Roja ha pedido a todas las instituciones que ahora, más que nunca, se impliquen en la lucha contra la pobreza. Según los últimos datos publicados por el gobierno vasco, el 19,9% de los ciudadanos de Euskadi vive en situación de riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social. Un dato mejor que la media española o la europea, pero se ha dado un paso atrás volviendo a niveles del año 2000.